Salteado de pollo con brócoli Hola amigos, hoy os traigo un plato que me habéis pedido mucho Salteado de pollo con brócoli Una receta muy rica y como siempre muy fácil de preparar Espero que os guste, empezamos Antes de empezar a cocinar os quiero enseñar algo Estas son las dos marcas de salsa de soja ligera que utilizo Su sabor es muy parecido, la única diferencia es que la tailandesa es un poco más clara Podéis usar perfectamente cualquiera de las dos Ahora, la salsa de ostras Su sabor es algo diferente, la tailandesa es más suave, por eso si usáis la china tenéis que ajustar la cantidad, ya que es más salada Pondré más información en mi página Primero cortamos el pollo en trozos finos y lo ponemos en un bol Añadimos salsa de soja ligera, pimienta blanca, maicena Lo mezclamos bien y reservamos para luego Seguimos preparando el resto de ingredientes En un cazo con agua hirviendo añadimos un poco de sal para que el agua se quede en el resto de ingredientes para que el brócoli tenga un color más vivo y la misma cantidad de azúcar para que quede más crujiente Cocinamos el brócoli durante un minuto Lo sacamos a agua fría y reservamos para luego En una sartén con un poco de aceite vegetal freímos los ajos Añadimos el pollo y cocinamos hasta que esté bien dorado Agregamos la cebolla y salteamos un minuto Le ponemos el brócoli Le ponemos el brócoli La salsa de soja ligera La salsa de ostras Un poco de salsa de soja oscura para dar color Un poco de azúcar y pimienta blanca Salteamos un par de minutos Salteamos un par de minutos Y ya está listo para servir Y ya está listo para servir Y ya está listo para servir Como veis es súper fácil de preparar Espero que os animéis a probarlo en vuestra casa Si te ha gustado dale a like Y para no perderte ninguna de mis recetas Recuérdate Suscribirte a mi canal Hasta luego ¡Gracias!